¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo una pequeña explicación porque me veo obligada a pausar, como veis en el título, la serie de Kingdom Hearts Chain of Memories durante un poquito de tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabéis que los últimos capítulos me estaban costando muchísimo porque estamos en la recta final del juego y ahora vienen unos combates muy duros. Normalmente yo podría entrenar y combatir con tiempo, ¿vale? para traeros el capítulo al día, pero justo me ha pillado que la semana que viene, el fin de semana que viene, yo me voy de vacaciones y no, o sea, el que viene no, este mismo fin de semana, el domingo, yo me voy de vacaciones y tengo que adelantar todos los vídeos, pues los vídeos del día más todos los de la semana que viene cuando no estoy. Eso me hace grabar unos 5 vídeos diarios, tengo que grabar unos 40 vídeos en una semana, ¿vale? Entonces no me permite tiempo para estar leveleando en el Kingdom Hearts y poder pasármelo así. Así que, bueno, por supuesto la serie no queda cancelada, ni muchísimo menos, solo queda un poquito aplazada hasta dentro de 2-3 semanas a que yo pueda volver a retomar el ritmo habitual de grabación, ¿vale? Así que, bueno, solo quería informaros en un vídeo, sin no dejar de subirlo así porque sí y pedir disculpas a los fans de Kingdom Hearts porque os voy a tener unas semanitas esperando, pero bueno, espero que lo comprendáis, espero que lo entendáis y bueno, pronto volveremos con más Kingdom Hearts, así que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!